si usted en rosario sale a bailar con menos de 10 mil pesos en la billetera en una de esas el plan le puede llegar a salir bien va a necesitar que un amigo lo pase a buscar y lo traiga de vuelta que otro lo anote en una lista para ingresar al boliche de forma gratuita y asistir temprano para comprar un combo a un precio más accesible pero aún así esto le puede salir bien una vez cada tanto y si usted ya desea por ejemplo viajar a mendoza recorrer los viñedos tomar buen vino y tener una linda experiencia con menos de 10 mil pesos no le va a alcanzar ni siquiera para pagar los peajes un cotejo muy malo nuevamente por parte de newels algo que no sorprende porque se ha vuelto una constante por no decir una costumbre de los últimos años pero precisamente de este un equipo que no juega nada un equipo que no tiene ideas que no tiene juego que no tiene asociaciones que no quite que en general tampoco tiene enjundia si bien hoy ya cuando el partido estaba terminado lo fue a buscar y después tuvo menos definición que un televisor en blanco y negro que no tiene proyecciones de los laterales que no tiene juego por adentro que cuando divide no gana juega con dos nueves y no desborda que no tiene cinco una peatonal tiene la mitad de la cancha newels la verdad que fue un espanto ver este partido como decía no sorprende porque es parecido a lo que vimos en general en el año y sobre todo también en estos partidos con lunari donde el equipo sale a ver qué pasa obviamente no es exclusivo de lunari se veía con méndez se veía con la riera se veía hasta con geinze con el que usted quiera pero creo que los partidos que ganó los había ganado de casualidad por accidentes lúdicos que tiene el fútbol con tigre el rival le había dominado la pelota sin profundizar demasiado pero newels tuvo una y la mandó a guardar con riestra jugó todo el partido con uno más ganando 2 a 0 y no lo pudo sostener y se lo empataron encima en la última lo cual habla de un problema grave en el juego y el último partido lanús era mejor era dominador y después newels en un arrebato con un penal que generó el arquero por motus propio y un gol de otro planeta de miljevic lo terminó ganando pero fueron siempre por accidentes lúdicos me da la sensación y no por el desarrollo del juego por la virtud que pueda tener el equipo y hoy fue superado de un modo ostensible sin que el rival brille del todo porque para mí Godoy Cruz jugó a un fútbol sencillo que consistía en ganar la mitad de la cancha la mitad de la cancha fue inexistente yo sostengo que ojalá que el chico pérez sea el tolo gallego sea berta sea liop sea pomelo mateo sea el bombón rosada el 5 que a usted más le guste para mí hoy no es más que fuerza y el chico altamirano que directamente no encontraba la posición yo no entendí si era 5 porque lo veía al lado de pérez pero no no cortaba con la pelota tampoco generaba yo no entendí si si lunari lo que planteó es que los 5 jueguen alineados lo cual me parece que es un error porque altamirano ni siquiera tiene quite y ya quedaba demasiado atrás para generar juego o si le dijo que juegue un poco más adelantado y el chico se metía atrás solo pero eso fue un problema porque aparte perdían todas las divididas no tenía juego por afuera méndez casi no pasó al ataque martino tampoco pasó al ataque que sobre todo en el primer tiempo malas culminaciones entonces silvetti creo que hizo dos desbordes en todo el partido y tenés dos nueve que se chocaban entre ellos que no se entendían que no presionan entonces newwell tiene problemas en la faceta ofensiva por todas estas cuestiones que estoy mencionando y problemas en la faceta defensiva porque no presiona porque queda largo porque los cincos son inexistentes porque los centrales tampoco tuvieron un buen partido pero yo tengo que decir que el medio campo no paró a nadie porque a méndez le tocó se parecía neymar este chico andino lo pasó 50 veces en lo que fue el partido con una habilidad con una destreza con una velocidad y una elegancia que a mí me me sorprendieron sinceramente 18 años 6 partidos en primera y pero como decía godoy cruz jugaba un juego bastante sencillo ganaba la mitad de la cancha buscaba pases profundos a la espalda de los centrales veía que alguno de los laterales de newwell estaba desacomodado pelota cruzada larga a espalda de los laterales y después se le daban a este chico que es un fenómeno o que hoy fue un fenómeno y quizás el día de mañana juega como el amigo alexis barbuena no lo creo pero no era demasiado complejo lo que hacía godoy cruz y tampoco es que lo pasaba por encima pero lo de newwell era tan malo pero tan malo era lo de newwell que hacía parecer que era dominado y en ese primer tiempo godoy cruz de arranque contó con algunas situaciones primero con un pelotazo salomón rodríguez le ganó las espaldas a los dos centrales durante gran parte del partido después le faltó concluir bien y hubo un buen cierre justo a tiempo de salcedo después una conducción sin oposición el mediocampo no se oponía directamente no era ni el menor obstáculo para los atacantes de godoy cruz un pase al medio queda la pelota bollando patea abre o desvío y se va cerca un centro encuentra una pésima reacción de martino y de salcedo entra salomón rodríguez solo otra vez controla la pelota mano a mano con macaño le patea cruzado y macaño realiza una salvada realmente providencial como la del sargento cabral a san latín en la batalla de san lorenzo después pierde una pelota velásquez hay otra bocha profunda salomón a eso apostaba godoy cruz constantemente un pase atrás llega andino y no le puede pegar cómodo todo eso recién en los primeros 15 minutos newell's no podía controlar a los delanteros de godoy cruz no podía controlar a los volantes cuando tenía la pelota no le duraba dos segundos hasta que empezó a jugar miljevic que fue el mejor por una escandalosa diferencia todos los compañeros la gran mayoría hicieron partidos de aplazo miljevic para mí jugó muy bien el único que controlaba la pelota buscaba asociaciones dejó tres veces a sus compañeros solo frente al arco pateó también él bueno jugó un muy buen partido pero no alcanza lógicamente que no alcanza para un partido de primera división después se le encuentro ingresó en una especie de meseta entre los 20 30 minutos porque como decía godoy cruz tampoco es que brillaba pero jugaba a un juego sencillo que a newwell lo lastimaba en algunas ocasiones con una impericia absoluta que ya le veníamos viendo en los demás partidos no es que esto me sorprenda simplemente que los anteriores por alguna ocasión u otra lo terminaba ganando o al en ella en los últimos minutos se vio que altamirano estaba haciendo un surco por la banda izquierda gambeteando tirando centro y a los 44 el que lo queda el que queda marcándolo es altamirano que notablemente no tiene digamos ostensiblemente no tiene oficio defensivo lo gambetea fácil este chico andino centra bien atrás de zurda y entra solo ábrego que con un cabezazo potente y a contrapierna de macaño terminó decretando el 1 a 0 que hizo newwells en esos últimos minutos una linda pelota de miljevic que martino terminó controlando pésimo y la desperdició un pelotazo largo la gana miljevic y una media vuelta de siluete y se fue afuera un centro de martino que encontró la cabeza de velasque pero también se fue afuera y una donde miljevic la hace bien porque le toca altamirano se la devuelve de primera y miljevic patea y quedan las manos del arquero pero eran jugadas aisladas no enmarcadas en un desarrollo enmarcadas en un plan de juego yo no veo plan de juego yo creo que newwells sale a especular yo decía que que para mí es muy amarrete el planteo no le quiero terminar cayendo tanto a lunari pero yo no entiendo a qué juega newwells a qué sale a jugar porque no presiona porque tampoco es que se mete atrás corta y sale rápido de contra porque no ataca por afuera porque no ataca por adentro porque tiene 2 9 y no se sabe para qué entonces se hacía realmente todo muy complicado y el segundo tiempo uno decía bueno ya newwells están de ventaja está jugando pésimo saldrá con alguna modificación alguna modificación táctica alguna modificación nombre por nombre nada lunari no realizó ninguna variante y lo termina pagando caro porque el partido siguió en la misma sintonía pese a que miljevic se viste de juan román riquel me pone un pase precioso para dejarlo mano a mano al colorado ramírez que define peor que el amigo alexi balbuena cuando se rompió los ligamentos cruzados y apenas se podía mover y ya ahí uno dice bueno jugás muy mal el rival te supera tenés un mano a mano y la pateás un metro arriba del travesán y bueno hermano te mereces perder por lo que haces vos no sólo por lo que hace el rival y para colmo Godoy Cruz se lo hace pagar rápidamente en un abrir y cerrar de ojos porque Andino que ya en la jugada anterior lo había limpiado a Méndez y luego a Velázquez y después el centro se lo habían obstaculizado recibe solo los limpia sus marcadores creo que Pérez tampoco los llega a cerrar cuando remata la cuelga del ángulo en el primer paro un remate impresionante potente alto al primer poste decreta el 2 a 0 un 2 a 0 que al menos a mí como supongo que también a usted me dio la sensación de que el partido ya estaba concluido de que ese gol de Andino la gran figura del partido había ya puesto cifras definitivas después faltaba ver si era 3 a 0 4 a 0 si Newell llegaba a descontar por alguna situación milagrosa cosa que no ocurrió a pesar de que hubo chances empezó a hacer cambios recién ahí Lunari ingresó Acuña ingresó Cardoso no cambiaron mucho la ecuación lo que se hizo Cardoso fue errarse goles y tener malos controles y después Newell la podría haber pasado muy mal la pasó mal de hecho Macaño salvó dos goles hechos primero en una donde lo tapan justo a Andino luego de otra gambeta fácil una pelota a Salomón que entre toda la defensa tira un caño saca un lativazo cruzado y tapa Macaño otra con un centro la dejan corta una volea potente encuentra otra vez la mano de Macaño después Newell quedaba muy expuesto en los contragolpes llevaba mal la pelota la regalaba y quedaba pésimamente ubicado y Godoy Cruz en transiciones en contragolpes podría haber marcado el tercero tranquilamente le faltó precisión le faltó quizás algo de enjundia creo que ya pasados los 15 20 minutos del segundo tiempo con el resultado a favor y luego de haber errado algunos goles o de que Macaño los tapara Godoy Cruz sacó el pie del acelerador y Newell con la obligación del resultado y aprovechando entre comillas que Godoy Cruz había bajado la intensidad comenzó a ir a buscarlo con un poquito más de intensidad con un poquito más de gana y con un Miljevic que tampoco lo quiero agrandar tanto pero jugó muy bien le pone una pelota estupenda a Cardoso entre líneas por arriba Cardoso queda frente al arco y define pésimo si bien la pelota se vio la definición fue incorrecta hay otra con un centro donde gana Velázquez y la saca el arquero otra donde la baja Velázquez y el chico Juárez no llega un centro de Silvetti luego de una recuperación de Méndez y Juanchón García solo frente al arco cabecea con los ojos cerrados la tira afuera y sobre el final lo mismo desborde de Méndez pase atrás le queda servida al chico Juárez le erra la pelota como la peor versión del amigo Alexis Balbuena y ya ahí sonaba hasta inexplicable hasta gracioso que Newell se había hecho un pésimo partido pero tenía tres situaciones debajo del arco con todos sus nueve porque Ramírez tuvo una porque Juanchón García tuvo una Juárez tuvo una y la erraron todos Cardoso también tuvo la suya con esa que mencioné que definió mal y después la última también tuvo otra con un gran centro de Miljevic y Cardoso de cabeza se lo erra debajo del arco y el partido concluyó yo realmente no le puedo explicar a qué juega Newells yo no sé pienso por ejemplo en el amigo Hilario Fasari cuyo hijo me dijo que disfruta de ver los vídeos así que lamentablemente el contexto no es el mejor pero aprovecho para mandarle un saludo pero pienso en él o en cualquier otro de usted que ingresa a este vídeo para ver qué digo yo yo no le puedo explicar a qué juega Newells si le puedo explicar por qué le pasa lo que le pasa a Newells pero ni siquiera hace falta que se lo explique porque usted ya lo sabe le pasa lo que le pasa porque no tiene plan de juego porque tiene inferiores devastadas desde hace años porque tiene malas comisiones porque tiene malos refuerzos porque tiene malos entrenadores entonces se hace muy complicado es un combo letal año tras año se auto engaña a Newells porque en general cuando llega un nuevo entrenador gana dos o tres partidos y acá parece que ya sucedió lo peor que lo peor ya pasó y que se viene en buena época y no porque los partidos que gana en general son sin que le sobre nada y con algo de suerte y después siempre termina cayendo en esta realidad que es desoladora está pésimo en el campeonato se había acomodado un poquito con estas siete puntos de los últimos nueve ya ahora nuevamente está complicado en el campeonato en el puesto 24 de 28 en la sudamericana que comenzaba a abrirse esa ventana para ver si podía clasificar en caso de ganar algún que otro partido bueno ya está siete puntos está bien que después quizás se libere algún cupo pero Newells está en el puesto 16 de 28 la campaña es pésima desde los resultados y es pésima también desde el juego yo creo que obtuvo más resultados que los que merecía incluso en este ciclo de Lunari no le veo una solución a corto plazo más que tratar de emparejar los partidos como se pueda y que los accidentes lúdicos sean favorables como lo venían siendo ya hoy con eso no le alcanzó Macaño tapó tres goles sí un mano a mano tapó una volea tapó un tiro cruzado tapó centro bueno para mí fue el mejor de la cancha sacando a Miljevic un 7 para él Méndez un baile de novela le pegó este chico andino le falta desde lo físico cada vez se proyecta menos la verdad es que fue flojo solamente recuerdo esa que le dejó servida a Juárez y el chico le erró otra fue una recuperación y terminó en centro de Silvetti lo erró a Juanchón pero la pasó realmente muy mal el uruguayo un 2 para él Velázquez y Salcedo el puntaje es el mismo les ganaron todo el partido a las espaldas les ganaron en los pivoteos pero yo tengo que decir que es imposible ser central jugando con el mediocampo que jugó New West que no pararon ni al 126 entonces si te pones a pensar que los 5 no paran a nadie que a Méndez lo bailaron todo el partido y yo tengo que ser justo también con esa cuestión pero un 3 para Velázquez y Salcedo Martino Martino hace rato que juega mal no sé si alguna vez jugó bien hoy fue un partido más de los que juega mal de los que le erra la pelota en alguna rechaza mal en otra culmina mal un centro tampoco es que fue un desastre fue un partido más entre tantos un 3 para él Silvetti le recuerdo solo dos desbordes uno en el primer tiempo otro en el segundo fue un lindo centro para Juanchón capaz que ahí ni hubiese ponía en partido pero es algo que nadie puede saber para mí fue pobre un 3 para él Pérez desastre lo de Pérez no paró a nadie lo que dije ojalá sea Mateo Bernardi Berta Gallego el que usted quiera para mí hoy es menos que forza un 1 para Pérez Altamirano no fue ni chicha ni limonada ni jugó ni quitó ni siquiera entendí bien de qué jugó la pasó mal un 2 para Altamirano Mirjevic para mí el mejor de la cancha lejos todo lo que creó Mirjevic en este contexto para mí es sorprendente y admirable le puso una pelota extraordinaria a Ramírez que era el empate le puso una pelota extraordinaria a Cardoso que era el descuento le puso una pelota extraordinaria otra vez a Cardoso que era el descuento pateó al arco tocó jugó tocaba iba y qué más va a hacer Mirjevic un 8 para él Ramírez cada vez juega peor y tuvo un mano a mano y pateó horrible un 1 para él García Juanchón no está bien físicamente primero lo veo que está siempre atrás mano de la jugada va se cae con torpeza lucha si lucha va a luchar siempre y la que tuvo también la falló un 2 para él los que ingresaron a Cunha y es difícil evaluarlo porque prácticamente no tocó la pelota y nada cambió pero también es cierto que el contexto era impeorable un 3 para él Cardoso tengo que valorarle las ganas porque participativo estuvo ahora hizo todo mal le quedó una de cabeza la tiró afuera le quedó una con el pie la tiró afuera controles fallidos por doquier un 3 para Cardoso González y Juárez sin puntuación y Lunari un 3 el equipo volvió a jugar muy mal perdió justamente yo no entiendo a qué juega directamente a mí me pasa eso que en algún punto me desespera no quiere decir que saber a qué vas a jugar te garantice resultados ahora te van a acercar un poquito más salir a especular todos los partidos y a esperar que los accidentes lúdicos sean siempre favorables para vos eso déjalo para un equipo amateur de Kofapime y aún así probablemente no le alcance Macaño 7 Méndez 2 Velázquez 3 Salcedo 3 Martino 3 Silvetti 3 Pérez 1 Altamirano 2 Miljevic 8 Ramírez 1 García 2 Acuña 3 Cardoso 3 González y Juárez sin puntuación y Lunari 3 Con 5.000 pesos en Rosario con mucha suerte y muchos amigos que te den una mano podés salir a bailar y pasarla bien que el plan te salga de una forma correcta Si querés ir a Mendoza a pasear por los viñedos y tomar buen vino no te alcanza ni para los peajes ni para el 10% del pasaje